En el año 1795 nace en San Isidro, en Argentina, el médico Francisco Javier Muñiz, precursor de la paleontología en su país y que fue reconocido por sus trabajos científicos que hicieron referencia a la vacuna en contra de la viruela que en aquel tiempo azotaba a todo el continente americano. Nace en un día como hoy 1795. Este hombre es muy importante en el cono sur.